Buenas tardes para todas las personas que están al pendiente de este mensaje. Bueno, muchos de ustedes saben dónde yo me iba a encontrar el día de hoy. Había muchas personas que lo sabían y otros no estaban al tanto, pero una vez que yo salí, la prensa, una parte de la prensa, me pidió prensa oficial acreditada en Cuba. Realmente no sé ni quiénes eran los que estaban, porque no le pregunté a ninguno, o sea, ninguno se presentó formalmente porque yo no accedí a responder ningún tipo de pregunta acabada de salir de la reunión, que ahora conversaremos sobre la reunión. No lo hice porque en ese momento realmente tenía un nivel de desgaste que preferí llegar a mi casa, que mi familia supiera que estaba bien, porque yo tengo mucha familia y no todo el mundo estaba ahí conmigo. Entonces yo preferí llegar, saber de los niños primero, saber de mi familia y después entonces una vez abarcada eso, que era lo primordial, que ellos supieran de mí, que supieran que estaba bien. Entonces reflexionar sobre lo que quería conversar hoy con ustedes. El motivo principal de mi directa es que ustedes sepan que estoy bien, o sea, que todas las personas que legítimamente se han preocupado por mí sepan que yo estoy bien, que estoy en mi casa, que tuvo una reunión, que esa reunión se llevó a cabo en el edificio del gobierno del Cerro, que la principal anfitriona, por así decirlo, era la presidenta del gobierno del Cerro y un grupo de compañeros que la estaban acompañando, que ella los presentó. Pero bueno, los nombres realmente no los recuerdo. Además, como no les pregunté a ellos si querían que compartiera ese tipo de información, que ya es más privada, tampoco lo voy a decir. Pero sí me mencionó cuáles eran los cargos que ellos ocupaban. O sea, había personas de la empresa de gas manufacturado, personas de la empresa de gas licuado, y bueno, la compañera, la especialista de atención a la población del gobierno del Cerro y la presidenta del gobierno del Cerro. Yo, por mi parte, no fui sola. Ustedes sabían que yo no iba a ir sola, porque a raíz de todo lo que había pasado el día de ayer con estas publicaciones en torno a la situación mía, a mi directa, y el cierto asedio que llegué a sentir, por supuesto, que eso me generó desconfianza, me generó temor, y yo preferí ir acompañada de mi familia. Además, ellos no hubieran dejado que hubiese ido sola, esa es la verdad. Fuimos mi esposo, mis padres, una de mis primas y yo. Aunque fuimos nosotros cinco, realmente la reunión era solo para mí. Por tanto, permitieron, en parte, por las capacidades del salón de reuniones, y bueno, en parte, porque ellos tenían interés en reunirse conmigo, básicamente, para darme una satisfacción en torno a mi queja con respecto a la situación del gas manufacturado, ellos deciden que solo tres personas podíamos pasar al salón. Así que pasamos mis padres y yo, que somos los máximos interesados, porque bueno, somos miembros del núcleo. Mis padres son los jefes del núcleo. Ya les había contado que realmente yo vivo agregada en la casa de mis padres. Esta reunión duró más de dos horas. En realidad, yo entré sobre las once de la mañana, vamos a decir, once y media, en lo que me recibieron, me invitaron a pasar al salón y demás. Y estuve saliendo de ahí sobre las dos de la tarde. Yo les di la oportunidad de que me dijeran en qué consistía la reunión. Ellos me están planteando que el objetivo principal era que yo entendiese por qué no me habían brindado el servicio durante estos 10 años, por qué no se ha ampliado y no se ha podido brindar el servicio para parte de la población de La Habana, que está esperándolo. Y bueno, para mi sorpresa, me tomó como una novedad, aparentemente la escasez de recursos a los que ellos se refieren no son de tuberías, codos, o sea, recursos de instalación, sino del gas en sí. O sea, ellos me confiesan que han estado buscando yacimientos, sobre todo en la zona del litoral norte, entre La Habana y Mayabé, que bueno, los que somos habaneros y hemos tenido que ir a Campismo o a otras provincias, hemos pasado por ahí, que es una zona con un olor a azufre, algo así, en Santa Cruz del Norte, pasando Santa Cruz del Norte, y que en esa zona ellos han intentado seguir explotando, pero de manera fallida. No han podido encontrar un yacimiento importante que les permita ampliar el servicio de gas manufacturado. Aunque sí me explica la persona que me atendió de gas manufacturado que Cuba tiene convenios, o sea, tiene un espacio en la zona del Golfo de México donde se está intentando encontrar nuevos yacimientos para poder alimentar a la población, incluso a la población actual que recibe gas manufacturado, ellos me están explicando que para esa población incluso les está resultando difícil poder alimentarla. Con lo cual, gas manufacturado ya cierra hasta un aviso nuevo, solo Dios sabe cuándo, la posibilidad, de esta manera ellos cierran la posibilidad de que nosotros podamos ser abastecidos por ese mecanismo. Y una vez que ellos concluyen, ellos le pasan, por así decirlo, la responsabilidad a gas licuado, que es esta empresa que te lleva el gas por medio del cilindro, lo que los cubanos normalmente le decimos gas de balita, pero que era una empresa que, por supuesto, en su momento se negó, primero porque es una zona de gas manufacturado, y después porque recientemente, explican ellos que también en el marco del contexto internacional en el que se han complejizado las operaciones económicas y comerciales, les resulta cada vez más difícil la obtención de cilindros. El cilindro es literalmente la balita. ¿Qué sucede? A ver, yo les dije, bueno, está bien, ellos son los que lo van a asumir, pero bueno, mi interés es resolver mi problema de forma inmediata, porque ustedes supondrán que si yo llevo, o sea, yo no llevo 10 años esperando, yo me mudé para acá en el 2015, pero los vecinos en general llevan 10 años esperando, yo en este punto lo que quiero ver son soluciones, o sea, yo no quiero ver respuestas que no impliquen una solución inmediata, y eso es obvio para todo el mundo. De ese modo, le pregunto a la persona que estaba representando gas licuado, que entonces en su plan de inversiones, cuando se supone que nosotros entremos, que podamos tener acceso a una balita de gas, literalmente, y ellos nos dicen que no pueden, por ejemplo, ni siquiera planificarse para los próximos 6 meses, porque por la actual situación que están pasando, tienen muy pocos, o sea, tienen acceso a muy pocos cilindros, que por ejemplo, les puede servir para cambiar los que hoy están afectados a los clientes que ya ellos tienen. Eso para mí tampoco es una respuesta, ustedes lo supondrán. Ya viendo las dos respuestas de las empresas de gas, yo retomé mi idea inicial con la gobernadora y le dije, por eso fue que yo pedí que alguien de Energía y Minas, o sea, de lo que es el Ministerio de Energía y Minas, estuviera en esta reunión. Claro, yo no sabía quiénes iban a estar en la reunión, porque cuando a mí me citaron, me citaron para el edificio del gobierno, y en el edificio del gobierno en la que está la gobernadora. Pero bueno, si me hubieran dicho que era para darme respuesta al problema del gas, yo les hubiera dicho que entonces tienen que estar implicados ahí, cupé, pero también la unión eléctrica, para demostrarles, por ejemplo, cómo fui con mi recibo de la luz, cuál es el consumo que yo genero como resultado de la carga que tengo en la línea por tener que utilizar en las horas pico varios equipos junto con los equipos que me permiten la cocción de los alimentos. Dígase una cocina de inducción, dígase una olla reina o una olla arrocera, o sea, cualquier equipo eléctrico, cualquier aparato de cocina que me permita cocinar. Claro, no había nadie ahí de la unión eléctrica, porque realmente no había nadie del ministerio, por así decirlo. Los que había eran trabajadores de las empresas de cupé. Ante esa situación, por supuesto, la reunión en torno a cupé cerró para quedar pospuesta para un próximo encuentro donde se presente alguien de energía y minas con la unión eléctrica para valorar mi propuesta puntual. Mi propuesta puntual ante esta dificultad es que si yo no puedo tener acceso a gas manufacturado porque no hay literalmente combustible, o sea, no existe la materia prima para hacer llegar el gas a mi casa, si no existe. Entonces yo, y bueno, y no hay cilindros para mandármelo en balita. Entonces yo lo que propongo es que reajustemos los planes con unión eléctrica, ya sea un reajuste de tarifa que, bueno, me imagino, yo supongo, especulo, que de aceptarlo no sea una tarifa fija porque entonces, bueno, podrías estar generando un consumo, en fin. O que reajusten las tarifas de forma diferenciada para poder satisfacer la situación, poderle dar solución temporal a la situación. Yo le dije que era una solución temporal porque, se los voy a confesar, porque existía por parte de ellos, al menos por parte de gas licuado, aparentemente ellos estaban en el compromiso de que una vez que pudieran gestionar más cilindros, nosotros entráramos en el plan de alimentación de gas licuado por medio de cilindros. Que nunca dejé de decirles que esto era una zona donde sí iban a establecernos la venta de gas licuado. Tenían que hacer un estudio del área para ver en qué lugar nos ponían un punto de venta de gas más cercano a la casa, porque realmente en este momento estamos hablando de que si yo tuviese que comprar una balita de gas a día de hoy, tendría que ir, vamos a decirlo así, hasta el latino o más allá del latino, a más de 2, 3 kilómetros de mi casa, caminando o en un transporte público, una guagua, o con un carrito de mandados, para poder hacer llegar el cilindro a mi casa, y eso expone a la comunidad a un peligro. Yo les propuse que, bueno, si esa era la solución, a largo plazo, que valoren también la posibilidad de ponernos un punto de venta de gas licuado cercano para no arriesgar a nadie. Por otra parte, como no había nadie de la Unión Eléctrica, no me pudieron dar una respuesta para que la solución inmediata sea reajustar los precios, las tarifas de consumo de la luz como mismo, y yo se los dije, esta idea no surgió sola de mi cabeza, o sea, esto no es creado por mí. Esta idea parte de que los trabajadores por cuenta propia que necesitan tarifas especiales, o sea, necesitan un consumo especial, porque tienen un restaurante, porque tienen, no sé, una cafetería, etc., tienen reajustado esas tarifas de consumo. O sea, actualmente, para esas personas está reajustada la tarifa. Y entonces, yo le propuse, a partir de esa idea, que hagan lo mismo con nosotros. De hecho, yo no lo pedí para nosotros. Yo fui un poquito más allá. Yo realmente lo pedí para esas famosas 11.000 familias que ellos me dijeron que estaban hoy en la red de gas manufacturado y que no recibían gas de forma, o sea, gas de la calle, el gas que viene por la calle, yo les propuse que para esas famosas familias también utilicen esta opción y, bueno, a largo plazo nos sustituyen entonces el plan de la corriente por el servicio de gas licuado para los vecinos, cuando los cilindros así lo permitan. Una vez concluida esa sección de la reunión, yo sí quise tocar el tema de mis directas. No para justificarme, porque yo encontré en las redes sociales un espacio para exponer mi problema y que se le diera una solución. Y realmente la atención que ha recibido a partir de mi directa, sabiendo que la razón está de mi lado, yo no pensaba justificarme en ese momento, como no lo estoy haciendo hoy con ustedes tampoco, sino más bien para que entendiesen que yo acudí a todos los mecanismos. Mami, yo te voy a pedir que me prestes acá el papel que tienes firmado. Yo acudí a todas las entidades que guardaban relación con este problema y nadie le encontró una solución. De hecho, a día de hoy no tiene solución. Yo quedo a la espera de que me vuelvan a citar para ver qué solución se le va a dar. Pero además aproveché para decir que lo que motivó mi segunda directa fue el asedio que llegué a sentir por las redes sociales y por medio del Cuba Debate al respecto de mi persona. Porque no están tratando el problema, están tratando a la persona. O sea, a la persona que está dando la cara, detrás de ella hay un grupo. Aquí les estoy enseñando porque a él les prometí que les iba a enseñar. Miren, esto que usted ve aquí es la carta, es una evidencia de entrega de todas las instancias que han recibido este problema sin darle solución. Mira aquí abajo las firmas. Si alguno puede leer, si quieren después le hacen una captura de pantalla, verán las firmas de esas personas con sus nombres donde dice que estaba recibido. O sea, que está recibido este documento donde yo me estoy quejando. Yo había ido a todas las instancias. ¿Ven? Aquí pueden verlo. La Asamblea Nacional, la Asamblea Provincial, el Partido Provincial, el Partido Municipal, el Ministerio de Energía y Minas y las empresas de CUP. O sea, aquí está, firmado. Que a él se los dije que yo lo podía mostrar. Y bueno, miren acá el cuño del expediente que tengo hecho en la oficina de Esteban Lazo, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde ellos tenían un expediente hecho al respecto de esto. ¿Y por qué estoy sacando esto ahora? Porque muchas personas a la fecha, esto tiene fecha primero de marzo del 2018, que es anterior al COVID, por cierto. ¿Por qué estoy sacando esto ahora? Lo estoy sacando para que las personas, porque este mismo papel yo se lo presenté al partido cuando vino a mi casa y yo iba al gobierno. Para que entiendan que a veces las personas se justifican detrás de tú no hiciste la gestión como era y explotaste en las redes sociales. No. Yo conozco los mecanismos para hacer llegar una queja. Yo lo que pasa es que no encontré solución en ninguno de ellos y por eso acudí a las redes sociales. Porque me sentí desesperada y desamparada. Y yo tengo que encontrar una solución a mi problema. Así que espero ese próximo encuentro. En cuanto a las preguntas que me imagino que se están haciendo, si había un despliegue policial, si había... Yo no voy a dar nada por hecho. Cuando yo salí de mi casa, todo mi territorio se veía muy tranquilo. Yo estoy convencida, yo estoy segura que haciéndolo público de esta manera existían personas de la seguridad del Estado. Pero además se los dije a Eva y yo sé que en torno a mí hay un grupo de personas vigilando y viendo qué estoy haciendo. Pero bueno, yo lo dije, que yo iba a ir, que yo me iba a presentar y así lo hice. Yo me presenté. Nadie me interrogó, ¿ok? O sea, esto fue un encuentro, un encuentro, un debate, de frente, donde además pude corroborar que yo había ido por todos los canales y nadie le había encontrado solución. Incluso la presidenta del gobierno estaba muy interesada en demostrarme que yo a ella no había llegado y es cierto, yo no le toqué su puerta, pero el problema es que ella tiene un departamento de atención a la población con especialistas que reciben un salario para atender a la población. Ese es su trabajo. Y si usted tiene ese trabajo, usted es la cara de la presidenta del gobierno del Cerro. Ese es su trabajo, usted es la cara, porque la presidenta del Cerro, imagínese, con la población que tiene el Cerro, que es uno de los municipios más densamente poblados de La Habana, si ella va a tener tiempo para todos los momentos y todos los espacios ocuparlo con personas que van a presentarle problemas en el Cerro. Ella tiene que tener un especialista y lo tiene, tiene un equipo ahí con ella y para mí ese equipo responde por ella. Yo le dije, sí, es cierto, yo no le toqué su puerta, pero no se la toqué porque usted tiene un trabajador que es su cara, que es su imagen y ese trabajador recepcionó la queja y la tramitó de la manera que no entendió y siempre la tramitan por medio de Coupé y Coupé siempre era la respuesta de que no puede, hasta ahí. Entonces, yo quedo en la expectativa del próximo encuentro a ver qué solución se le da. Ojo, nadie me maltrató, yo tampoco maltraté a nadie, todos nos mantuvimos en un plano de respeto, sí hice la salvedad al respecto de cómo me hicieron sentir por la agresión, no de las redes, porque realmente cuando yo hice la directa yo me sometí a la opinión pública, o sea, yo me puse en la situación de que los demás se formularan una opinión de mi problema o de mí. Quiero pensar que de mi problema, no de mí, porque las personas no me conocen para poder opinar de mí, pero igual, yo me expuse a esa situación. Ah, lo que yo sí no puedo tolerar y entiendo como una agresión directa, es por ejemplo que el Cuba Debate, que es un espacio oficial, utilice sin pruebas, sin evidencias de que yo estoy financiada por nadie, de que a mí alguien me haya comprado, hable con total libertad, además yo sin derecho a réplica, porque en ese momento que lo hizo ni siquiera tenía internet, hable con la libertad de decir que yo soy un mecanismo articulado de daño, no, si yo soy la que estoy recibiendo el daño, yo he estado recibiendo el daño, durante 10 años he sido la víctima de la ausencia del servicio, ahora lo expongo y también he sido de alguna forma agredida. Pero para todas esas personas, para la parte agresora, eso no me interesa, no me importa, no me importa el que ha hecho un comentario desubicado, no me importa, ya puse hasta el artículo de Cuba Debate, el guerrero cubano que anochecé por medio de mi esposo, sé que emitió un escrito, de alguna manera retractándose de mi posición como una supuesta maquinaria articulada para crear ruido y humo, para mí todas esas opiniones, todas, todas, todas esas opiniones, opiniones ya sean de adentro, vengan de afuera, de la persona que sea, ocupando el cargo que sea, yo no me interesa, no pienso ocupar mi mente en ellas, no me pueden hacer perder el sueño, ni la estabilidad emocional tampoco, porque yo tengo tres niños que ayer lo dije, son mi prioridad, ahora, a las personas que de alguna manera me ofrecieron ayuda, cualquiera que haya sido, sea de Cuba o no, sea una persona cercana a mí o no, puede ser un desconocido, puede ser otra madre, puede ser un padre, cualquier persona que no hizo que yo me sintiera intimidada y sola, a esa persona yo le doy las gracias, yo no tengo palabras para mostrar gratitud ante lo que están, ante las personas que me han defendido porque han entendido que he actuado con honestidad y con veracidad, incluso cuando yo salí de ese encuentro estaba la prensa internacional, pero también había personas que no sé quiénes eran porque evitando la prensa, en mi intento por evitar la prensa, caminé a cierta velocidad para llegar a mi casa, pero sí afuera de mi casa, esas personas siempre me dejaron saber que me estaban apoyando, que estaban ahí por mí y yo aunque no les vi las caras, a ninguno en particular, si usted está ahí cuando me vea, si me ve, muchas gracias porque no me dejaste sentir sola, mi estado emocional ha estado todo el tiempo muy estable, gracias a esas personas, entonces, quedo al pendiente, no me llevaron a ningún lugar señores, no pasó nada conmigo, no me hicieron una carta de advertencia, nada, o sea, nada de eso, pero si hay cualquier cambio, ya sea para otra citación, de otra naturaleza, por el tema de la corriente para volvernos a reunir y tratar el tema de la corriente para reajustar esas famosas tarifas y encontrarle por esa vida una solución temporal al problema o por cualquier otra cosa que yo haya dicho, yo se los hago saber porque realmente como ustedes se han comportado conmigo, eso me ha hecho sentir el compromiso de mantenerlos al tanto de mi salud, de cómo estoy, de mi estado emocional, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias, en serio, esto ha sido nada, nos mantenemos en contacto, yo poco a poco tuve que hacer la directa por el teléfono de Tony porque todavía mi Facebook está un poco tropeloso, por así decirlo, pero bueno, poco a poco iré revisando los mensajes, iré revisando a las personas que me han escrito, que me han saludado, todo lo que me hayan mandado, yo poco a poco y dándole prioridad a los que tienen prioridad que son mis hijos, poco a poco voy a ir tomándolos en cuenta, en serio, otra vez, muchas gracias, muchos besos, me he sentido apoyada, me he sentido querida, de verdad.